Me acompaña el vicepresidente de pacientes renales de Catacama, Solancho, es Edwin Lobo, quien pues me va a comentar más acerca de esta protesta que están realizando hoy frente a la Secretaría de Salud, Edwin. Buen día. Sí, buen día a su prestigiado canal. En este momento los pacientes renales del país están exigiendo el correcto marco legal para poder licitar lo que son los servicios de salud como lo establece lo que es la ley renal, que es la única que tenemos en Centroamérica. Eso nos garantiza a nosotros que tengamos una atención de calidad en los servicios dialíticos de los pacientes renales del país. Pero en este momento nosotros pedimos, solicitamos respetuosamente al señor ministro Mateo que suspenda lo que es el proceso de contratación directa y que haga una licitación correcta en favor de lo que es la calidad y calidez que ha ofrecido la presidenta en función de que tengamos estabilidad en nuestra emocional y en nuestra salud. Lo segundo, nosotros no somos ninguno, ningún paciente es tarifado por la empresa que nos dializa. Nosotros lo que estamos solicitando es que si hay una licitación que gane la que presenta toda la calidad de atención, no importa la empresa que quede. Ok, Edwin, ¿hace cuánto ustedes están dialogando con el ministro de salud acerca de esta licitación que me comentan? Se ha participado, los pacientes renales, la ley renales permite que sean veedores, que puedan participar en la hechura de lo que es la licitación y en este momento no se ha tomado en consideración a los pacientes renales y nosotros somos los que recibimos los servicios de salud. Es por eso que en este momento necesitamos que el ministro el día de hoy resuelva favorablemente suspendiendo la contratación directa que eso le hace daño a los pacientes renales. Óigame bien, en este momento está participando una empresa que solo tiene 20 días de haberse constituido y esa empresa no tiene ni el personal preparado y cómo se pone a creer que vamos a quedar en manos de gente inexperta. Ese es el problema que estamos, por eso estamos aquí. ¿Hasta qué hora van a ustedes mantener esta medida de presión frente aquí a la CESAL? Hasta que se resuelva, hasta que el ministro pueda recibir a una comisión para que pueda decir o dar los planteamientos que él tiene con esa contratación directa. Que es ilegal, está fuera del marco legal. ¿Dentro de qué? Dentro de un decreto de emergencia de COVID. Y cuando estuvimos con COVID los pacientes renales, no hubo atención como supuestamente con este decreto de emergencia piensa resolver. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, esto es lo que se está viviendo aquí en la CESAL, compañeros. Están pidiéndole a las autoridades de salud, específicamente al ministro José Manuel Matiu, que realicen los procesos de licitación de forma correcta, ya que, según ellos, el proceso de licitación acá se ha hecho de forma incorrecta y de la manera que ellos no ven conveniente. Han viajado de todas partes del país y han exigido una respuesta por parte de las autoridades de salud y han manifestado que no se van a mover de acá hasta que ellos les resuelvan. Así lo comentaba Edwin Lobo, quien es el vicepresidente de los pacientes renales de Catacama-Solancho y que se ha trasladado hasta Tegucigalpa. Si no tienen preguntas, compañeros, retornamos a Estudios de Noticieros hoy mismo con esta protesta que está manteniéndose en este momento. Gracias, Ramón Celá. Ya en San Pedro Sula, los pacientes renales también protestaron en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. A esta hora están reunidos los representantes de pacientes renales con las autoridades del Seguro Social. denunciaba ayer el presidente de la Fundación de Pacientes Renales de Honduras. En lo que va de 2023, unos 70...